Yo realmente me preocupo por Puerto Rico y yo no sé si es el peso de cabrón, diablo, quiero llorar y tú. Yo no quería esto. Entonces, Rey, ¿qué pasó, perrito? ¿Cómo vamos, loco? Vamos a analizar esta rola que está sonando mucho en mi oído y que me queda retumbando y es como cuando estoy escuchando una ópera. O sea, como que me estoy tirando una obra de teatro, me traslaba así como a bien teatral, bien así, con los músicos, las voces. La verdad que está muy bueno, pero yo siempre lo que me gusta analizar, hermanito, es el contenido, el contenido de estos temas y eso es lo que vamos a ver ahorita de un tema que grabó Juan Boni. Vamos a verlo, perrito. Oye, está hablando y es cierto, pues, el año pasado volando, eso no lo vayamos a dudar, si no, miren cómo estamos de viejo, perro. Pero este mes siempre te va lento. Claro, el mes que cuando hay problemas, hay lluvia y todo. Mes de septiembre y octubre, hermanito, temporada de huracanes en todo lo que es el norte de mi país, perrito, y en todo lo que es Sudamérica y toda la verdad que es fuerte, 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 perro, fuerte. Parece que va a llover, oye, me suena, parece que va a llover, ah, no, pero le están dando otro tono, bien rico, la verdad que no es nada de contenir, es algo así, bien, bien, bien así como teatral, esos coros, así, bien, bien detrásado mucho a mi teatro, perrito. Y el viento ya está soplando, el mar se va encureciendo, y la montaña rezando. Ay, está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque ya no es tormento, ya no es temporal. Otra vez va a pasar, me acuerdo de Dark, ¿no? Me acuerdo de la serie de Dark, qué buenísima, busquen ahí, está en Netflix, una serie alemana, motro, 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 perro. Pero sí, tengo acontecimientos, con todo, todo como que repite, ah, como que vivimos un dayaú. Está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque ya no es tormenta. Viene esto por ala, ahorita no es tormenta, dice. Uy. Esos voces parecieran sirenas, perrito, parecieran sirenas. Cuando te vas a un viaje de esos, parecieran sirenas, esos coros, muy ricos, se escuchan tan agudos, ricos, ricos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto, lo quiero todo, lo quiero sumar. Oye, se escucha una locución ahí, que me imagino que ha sido en la radio, en un medio de comunicación, de una voz de un puertorriqueño, hablando ahí, viendo las bendiciones y pidiéndole a Dios, verán que bendiga Puerto Rico, perro, que ha sido azotado con bastantes tormentas y huracanes, igual que nosotros, en toda Centroamérica y Sudamérica, perrito, y en Norteamérica también. Ey, obviamente la luz se va a ir, se abra Dios y nunca va a volver, el puente que tardaron en construir, el río crecido lo va a romper, o el de canciones guardadas en el cel, pa' cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quiera. Listo, eso de la luz, hermanito, eso es un problema, cuando estamos en época de invierno, la lluvia, se daña todo, quedamos incomunicados, perrito, y estamos hechos parte. Faltar que el boricua quiera despertar, no olviden la viejita de allí, que vive sola y que irla a ayudar, recuerden que todos somos de aquí, al pueblo, al pueblo, le toca salvar, con el gobierno no me olviden nada. Está hablando de que están avanzando con infraestructura, hermanito, puro cuento, se le llevaron ahí en Puerto Rico, y hay, y todos esos proyectos se los va a llevar el río, el mar, lo que sea, lo que entre de agua, ahí se lo va a arrastrar, porque es una cosa que lo dejaron a medio palo, y no le dieron continuidad, y eso pasa, dejan esos proyectos, cuando la gente necesita, perrito, solo, bueno, vamos a escuchar más la palabra. Está siendo solidario, brother, fíjate que este tema tiene mucho que ver, cuando yo me acuerdo, cuando el huracán me dice, nosotros nosotros todos teníamos que ir y dejar a sacar a la gente, porque la gente no se quiere mover de su casita, perrito, y ese es un problema, que la gente piensa en los maternos, piensa en su vida, lo que pasa es que en esas casas hay historias, hay muchas historias, y entonces la gente es su legado, pero legados son ellos, no entienden eso, la gente pues, piensa en los materiales, pero muy bueno, muy bueno. Pueblo, pueblo, le toca salvar, está diciéndolo claro, con el gobierno, no se quiere meter con el gobierno que tienen ahí en Puerto Rico. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga, no. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga, no. Yo creo que es Juan Boni, Mc Boni, de Juan Boni, por Juan Caldera, pero nada que ver, este brother sí, yo sé que el manager le gusta escribir, pero sabe que tiene que ser el producto que la gente sorda y controlaba, pero sí, él siempre ha sido crítico contra el sistema, y tiene una rola muy buena que habla sobre cómo la gente se ha venido a propostar a los extranjeros, norteamericanos, se ha venido apropiando de muchas tierras y están sacando a los mismos puertorriqueños de sus casas. Es muy triste, hay un tema, búsquenlo. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, que no venga, no. Que no venga, no, pero está empezando a llover, otra vez va a pasar. Por ahí viene tormenta, quizá huracán, está empezando a llover, otra vez va a pasar. Uy, esos coros me encantan, me encantan, perrito. O sea, que me traslada, como una obra de teatro, perro, con esas bolsas, tambores y todo, eso es rico. Oye, está ahí como romantizando un poco, pero es un poco de cómo es de prestar nuestra... O sea, si miras que alguien estaba, digamos, fue víctima de todos estos desastres naturales y todo, perrito, loco, puedes brindarle tu casita para que estén en seguro, o lugares de albergue donde vas a recibir esta gente que somos huracaneados. Toda esa cosa, hermano, tenemos que ser solidarios, porque es lo que dice él, pues, pues, uno salva a pueblos, perro. Y ese es el caso de muchos niños quedaron sin padres, son huracanes, se llevan a todo el mundo, y a veces quedan muchos huérfanos. Eso, pues, era el diluvio, hermano. Buenísima la rola, buenísima la rola, la verdad que tiene muchos sentimientos. Yo creo que Juan Boni es un hombre que sí quiere su pueblo, quiere su gente. Otra cosa es que ya tengo otro estilo de vida, que ya sea, pues, tenga los millones que tenga, pero no deja de sentirse orgulloso de su pueblo, de sus raíces, de su gente. Eso es lo que he visto de Benito. Benito le hace el ánimo, la verdad que tiene su honra. La verdad es que uno a veces lo critica, quiere decir que hay que sacar cualquier porquería, pero no, hermano, cuando se escribe una cosa de sentimientos, son muy buenos para hacerlo. Lo que pasa es que escriben una rola, tres rolas bonitas así, y las otras son más ya para el tipo de tendencia, para lo que se vive ahora, pues. Lo que pasa es que, y hablando un poquito, perrito, sobre esto, cuando el tema que hice otra vez va a pasar, y esto estamos a recapitular, ahí que en el 2017, hermanito, pues de Puerto Rico sufrió, lo verdad, el debate que usó el huracán María, y se llevó más de 5.000 personas, 5.000 personas, un huracán categoría 5, hermanito, fue uno de los demás devastadores de la historia de Puerto Rico, y también ahí quedaron sin agua. Yo me acuerdo que estos muchachos se pusieron las pilas, y se hicieron ahí, este era el residente, y anduvo el otro, y otro, mucha gente apoyando a su gente, ayudándole vivir y todo, porque en ese momento quedaron en un comunicado. Está muy buena la rola, hermanito, denle sus comentarios a esos videos, espero que les haya gustado el videíto, hermanito, nosotros iniciamos el contenido, a ver que lo quiera, ustedes ya saben, ya saben, suscríbanse, perrito, dejen su comentario, y vean la vida tranquilo, pórtense bien, que de nada sirve, placer lo que era, perro, suscríbanse, perro.